Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar de los determinantes. Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y ayudan a identificarlo. Además, concuerdan con él en género y número. Por ejemplo, tenemos aquí la casa y esta casa. La casa funciona como determinante la que acompaña al sustantivo casa. En esta casa, esta funciona como determinante que acompaña al sustantivo casa. Cuando hablamos de que concuerda en género y número con el sustantivo, es porque casa está en singular, es decir, es una sola, y además es del género femenino. Por eso decimos la casa, concuerda en género y número. Cuando nos piden analizar una oración, podemos observar que al lado del sustantivo puede haber o no un determinante. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque esta palabrita, además de acompañarlo, me está dando información. Nunca vamos a encontrar un determinante solo. Siempre va a estar acompañado de un sustantivo. En esta oración, esa camisa es de mi hermano, vamos a encontrar primero los sustantivos que hay en la oración. Tenemos el sustantivo camisa y tenemos el sustantivo hermano. Vamos a ver qué palabras preceden a estos sustantivos. Tenemos esa y mi. Esa camisa, esa funciona como determinante y mi funciona como determinante, porque está acompañando al sustantivo. Los determinantes pueden ser artículos o adjetivos. Por ejemplo, estos son artículos determinados y estos son artículos indeterminados. Todos estos funcionan como determinantes, siempre y cuando acompañen a un sustantivo. Y cuando un adjetivo puede funcionar como determinante, cuando acompaña al sustantivo, me ayuda a identificarlo. Por ejemplo, Estas palabritas son adjetivos, pero en la oración, al acompañar a un sustantivo, cumplen una función de determinantes. Y estos los llamamos adjetivos demostrativos. O, en este caso, determinantes demostrativos. También encontramos determinantes indefinidos. Son estas palabras que no me dan una cantidad precisa del sustantivo. Por ejemplo, En estos ejemplos tenemos Algunos niños, algún día, varias veces. Estas palabritas son las que cumplen función de determinantes. Los llamamos indefinidos porque no nos da una cantidad precisa del sustantivo. Algunos niños, no sabemos cuántos. Algún día, no sabemos cuál día. Varias veces, no sabemos la cantidad de veces. Los llamamos determinantes indefinidos. También encontramos los determinantes numerales. Y estos determinantes sí me dan información acerca de la cantidad del sustantivo. Por ejemplo, En estos ejemplos, para encontrar los determinantes, vamos a mirar cuáles son los sustantivos. Sustantivo personas, pastilla y queso. Estos determinantes numerales me dan información acerca de la cantidad precisa del sustantivo. Dos personas. ¿Cuántas personas? Dos. Este caso es un determinante numeral. Media pastilla. Un cuarto de queso. Y todo lo que me indique a mí una cantidad precisa del sustantivo es un determinante numeral. Ahora tenemos los determinantes posesivos. Estos determinantes me dan información acerca de la posesión del sustantivo. Es decir, de quién es. En estos ejemplos, casa, privo y boda son los sustantivos. Los determinantes posesivos, es decir, los que me representan una pertenencia o posesión, son mi, su y nuestra. Mi casa, su primo, nuestra boda. Ahora veamos los determinantes relativos, interrogativos y exclamativos. Estos determinantes generalmente son pronombres, pero al anteceder al sustantivo se convierten en determinantes. Por ejemplo, vamos a buscar sustantivos que acompañen a estos determinantes. Por ejemplo, ¿qué obras presentaron? ¿Cuánto dinero gastó? Y si nos fijamos, después de estos determinantes, encontramos sustantivos. También puede ocurrir en el caso exclamativo, como por ejemplo, ¿cuántas personas llegaron? En realidad no es una pregunta, pero sí lo estoy exclamando porque llegaron muchas personas, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas personas? ¿Cuántas que vendría a ser el determinante y personas que viene a ser el sustantivo? Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!